Entonces, si al final Roma Reigns se marcha el próximo año de la WWE y se va pa' Hollywood, pa' todos sus haters, bueno, el wrestling ganará, y pa' todos sus amantes, el wrestling perderá. Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En sí, hoy no iba a hacer vídeo, ya que es domingo y querías cansar, pero ha salido una noticia que merece la pena comentar y sobre todo debatir, ya que tiene que ver con la estrella número uno de la lucha libre a nivel mundial. La cabeza de la mesa, el número uno, el jefe tribal, el aquaman, el tarzá moderno, la grandeza hecha en persona, el hombre que está en god mode, Roman Reigns. Bien sabemos que este hombre está en el mejor momento de su carrera, tiene los dos campeonatos más importantes del entretenimiento deportivo, pero anoche, Roma Reigns sorprendió a la comunidad de lucha libre al insinuar nuevamente su posible retiro o el fin de su carrera para así transicionar a Hollywood. Anoche, la WWE celebró un house show, un evento no televisado, y cuando el combate de Roma Reigns finalizó, este tomó el micrófono, agradeció a la fanaticada y pronunció lo siguiente. Estoy empezando una nueva fase de mi carrera y honestamente no sé si volveré aquí. Si ese es el caso, solo quiero dar gracias por todos estos años. Y esto a mi parecer es una indirecta, bastante directa. Y ojo, porque esta no ha sido la única vez en la que Roma Reigns ha insinuado el fin de su carrera, ya que hace cinco meses, en noviembre de 2021, el medio D. Michael K. Show lo entrevistó y Roma Reigns dijo lo siguiente. Tendremos que ver qué pasa. Creo que pronto se harán algunos movimientos aquí. Siempre existen especulaciones sobre conversaciones contractuales. Las personas que pueden bucear lo suficientemente profundo pueden descubrir suficientes cosas para calcular el periodo de tiempo que seguiré luchando. Pero eso es algo en lo que definitivamente quiero incursionar, el cine. Quiero ganar más experiencia y quiero usar estas herramientas que he aprendido. La WWW me ha dado muchas oportunidades. Solo tenía que agarrar esa pelota y correr con ella. Me gusta pensar que a lo largo del camino adquirí tantas habilidades y experimenté tantas cosas diferentes que me ayudarán. Porque al final del día, todos sabemos cómo funciona esto. Esto es un juego de jóvenes. Tienes que llegar a un punto en el que puedes hacer la transición. Donde puedas conectarte y crear contenido nuevo, fresco e ir evolucionando. Creo que tengo la capacidad para hacer eso. Al final del día, se trata de entrar en ese juego. Ser arrojado al fuego y ver cómo te va. Tengo un historial bastante bueno. Y si eso es lo que sucede en Hollywood, estoy buscando nadar allí. El contrato de Roman Reigns con la WWW finaliza en abril de 2023. Es decir, justo después del WrestleMania del año que viene. Se está rumoreando que la lucha soñada entre el jefe tribal y La Roca será el próximo año, ya que ese WrestleMania se realizará en Hollywood. Y si Roman quiere transicionar de la lucha libre profesional al mundo del cine, WrestleMania en Hollywood es el escenario perfecto para que se dé dicho momento. Además, yo recuerdo muy bien hace un par de meses en SmackDown que Roman Reigns dijo lo siguiente. I'm the head of the table, I'm your tribal chief, and I'm the greatest of all time. And when my days are done around here, which could be sooner than later, The whole world will acknowledge me. O sea, literalmente dijo, cuando mis días terminen por aquí, lo que podría ser más temprano, que tarde, el mundo entero me reconocerá. Entonces, pienso, estamos viendo el último run, el último paso de Roman Reigns en la WWW como luchador a tiempo completo. Este hombre tiene 36 años, en unas semanas cumplirá 37 y cuando su contrato termine con la WWW estará rozando los 38 años. Por supuesto, en el mundo de la lucha libre profesional, normalmente los luchadores se retiran a edades más avanzadas con respecto a otros deportes como el fútbol, por ejemplo. Pero el caso de Roman Reigns me recuerda mucho al de su primo, La Roca. Dwayne Johnson se retiró, o bueno, mejor dicho, dejó de ser luchador a tiempo completo en el año 2003, con solamente 31 años, y a partir de ahí hizo su transición a Hollywood. Y el jefe tribal, más de una vez, ha comentado la idea de comenzar su aventura en Hollywood. Bien sabemos que Roman es el primo de La Roca, y bueno, tiene el enchufe perfecto para entrar al mundo del cine. Y la verdad, yo creo que en sus palabras nos está dejando claro que cuando su contrato finalice en abril 2023, seguramente se marche de la WWW y se vaya para Hollywood a menos de que renueve su contrato. Pero, por cómo están las cosas, realmente te pones a pensar y dices, es que Roman Reigns ya no tiene nada más que hacer en la WWW. Este hombre ha derrotado al Undertaker en su casa, en WrestleMania. Ha derrotado dos veces a quien fue la cara de la WWW en la era pasada, es decir, John Cena lo derrotó en No Mercy, y la última que fue la más aplastante de todas en SummerSlam de 2021, con una sola spear, limpiamente. Ha derrotado a Brock Lesnar en WrestleMania. No ha sido limpiamente, pero oye, lo ha derrotado. Es el campeón mundial unificado, tiene el campeonato de la WWW y el campeonato universal. Es el monarca de ambas marcas. Ha encabezado seis veces WrestleMania y probablemente el próximo año lo haga por séptima vez en esa rumorada lucha ante la Roca en Hollywood. Y lo más importante de todo es que es el campeón mundial más longevo en 34 años. Desde 1988 no se veía un reinado tan largo en la WWW. Desde los cuatro años que reinó Jul Juan, desde el 84 hasta el 88, no se veía un reinado tan pero que tan largo. Roman, a día de hoy, a fecha de grabación de este vídeo, lleva 615 días reinando como campeón universal, y por supuesto, aún sigue sumando días. Entonces, realmente te pones a pensar y dices, es que este hombre no tiene nada más que hacer en la WWW. Pero claro, luego me imagino la cara de payaso que se le debe de quedar a Beast McMahon y a los creativos si realmente Romaren se marcha el próximo año. Ya que han estado año tras año tras año invirtiendo en este luchador, haciendo lo posible para que el público lo acepte, forzando su push a más no poder cuando era Face y metiéndolo hasta en la sopa. Y cuando al fin aprietan el gatillo y dan con el clavo, cuando al fin la fanaticada quiere a Roman Reigns, cuando al fin este hombre está over y es ampliamente aceptado por la fanaticada, su fin está cada vez más cerca. Claramente, aún no se ha confirmado absolutamente nada, pero Roman Reigns más de una vez ha insinuado el fin de su carrera, al menos como luchador a tiempo completo en la WWW, para enfocarse en Hollywood. Y claro, ahora viene un momento muy pero que muy decisivo. Si realmente Roman Reigns se marcha a Hollywood el próximo año y deja de ser un choro a tiempo completo, la WWW tiene que hacer las cosas de la manera correcta. Yo personalmente creo que pronto se avecina la caída del Imperio Romano. Actualmente está en el punto más alto de su carrera, está en la cima de la montaña, tras reinar durante más de un año como campeón mundial, tras coronarse en WrestleMania 38 como doble campeón. Ahora mismo está en su apogeo, pero pronto yo creo que se avecina el fin de Deep Lawline. Por supuesto, la eventual caída de Roman Reigns primero vendría con la pérdida de los campeonatos en pareja de SmackDown de los Usos. Una vez que los Usos pierdan sus campeonatos, que no sé si será tarde o temprano, la dictadura del jefe tribal empezará poco a poco a decaer. Su confianza y seguridad irá reduciéndose y eso dará lugar al fin de su histórico reinado como campeón mundial. Entonces, si al final Roman Reigns se marcha el próximo año de la WWE y se va para Hollywood, para todos sus haters, bueno, el wrestling ganará y para todos sus amantes, el wrestling perderá. Eso es cuestión de gustos. Pero vamos, valorando lo dicho por Roman Reigns, su buqueo actual como jefe tribal y el lugar donde se realizará WrestleMania el próximo año, yo creo que todas las piezas están conectadas. Es decir, lo más posible es que el fin de su reinado sea pronto, seguramente pierda el campeonato mundial ante Drew McIntyre o ante Cody Rhodes, que son los dos más creíbles a destronar al jefe tribal, ya que yo no le encuentro el sentido a que La Roca con 50 años se convierta en campeón mundial. Y así en WrestleMania tengamos esa lucha de ensueño entre el jefe tribal y el campeón del pueblo sin campeonato de por medio, ya que no les hace falta. Sería el séptimo combate estelar de Roman Reigns en WrestleMania y al ser en Hollywood, es el mejor escenario posible para que Roman Reigns comience una nueva etapa en su carrera y dé por finalizado a su paso en la WWE, al menos como luchador a tiempo completo. Ya que bien sabemos que la puerta siempre está abierta para cualquier superestrella, especialmente con luchadores de esta categoría que se marchan un par de años a hacer sus proyectos, pero luego regresan como luchadores a tiempo parcial para algún pay-per-view grande. Repito, aún no hay nada confirmado, pero después de lo dicho por Roman Reigns y después de que haya especulado varias veces sobre su futuro y de que tiene muchas ganas de irse a Hollywood, yo creo que el próximo año se vendrá el fin del jefe tribal, al menos como luchador, a tiempo completo. Ahora sí, me gustaría hacer vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿Qué os parecen las declaraciones de Roman Reigns? ¿Creéis que el próximo año se marchará de la WWE y se irá al mundo del cine? Quiero que haya debate en la caja de comentarios. Os estaré leyendo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Para todos los que me preguntáis, hoy no haré directo reaccionando a Backlash, ya que mañana tengo clase a las 8 de la mañana y es la última semana de universidad. Quiero ponerme al día y aprobar todas las asignaturas de este curso, así luego para ir limpio a México a finales de julio. Pero por supuesto, mañana estaré aquí en el canal haciendo la review de Wrestlemania Backlash. Os mando un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!